Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Todo lo que debes de saber ya de SpaceX, la NASA Crew Dragon y la Estación Espacial Internacional. Hace unas horas, la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk intentó enviar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional en una misión llamada Demo-2, gracias a la nave espacial Crew Dragon. Pero el lanzamiento se postergó y se programó para el siguiente sábado 30 de mayo por el mal tiempo. Es decir, no se canceló, sino se postergó. Es así que será la primera vez en toda la historia que una compañía privada lleve humanos al espacio. Bueno, para ser específicos, a la órbita terrestre. La NASA y los fanáticos del espacio han esperado esto por casi 10 años. Y es que esta misión tan solo es el comienzo para llegar después a la Luna y luego a Marte. Increíblemente, el proyecto continuó, a pesar de la enfermedad que actualmente azota al mundo. Ya que la NASA aseguró que debía continuar con la misión para poder mantener bien la Estación Espacial Internacional. El cual es un gigantesco laboratorio que se encuentra en órbita. Además, también la NASA comentó que espera que este lanzamiento inspira y sube el ánimo de la gente durante la actual crisis mundial. Estados Unidos no había lanzado a sus propios astronautas desde que detuvo el programa del transportador espacial en 2011. Es entonces que tú te preguntarás, ¿cómo hacía la NASA para mandar astronautas a la Estación Espacial Internacional? Bueno, los astronautas de la NASA tenían que ser enviados por Rusia. Según informes, esto le ha costado a la NASA, en promedio, de 55 millones de dólares a 86 millones de dólares por asiento. Sí, una brutalidad. Es por eso que la NASA estuvo pensando la manera en cómo volver a mandar a personas al espacio y no depender de Rusia. Y tras varias ideas, la que pensó que era mejor era trabajar junto a empresas privadas para desarrollar una nave espacial que llevara a su personal al espacio. Y es que estas empresas podrían reducir los costos y podrían ayudar a la NASA a explorar más profundamente el sistema solar. De esta manera, para el año 2014, la NASA otorgó dos contratos. Uno de 4.200 millones de dólares para la empresa Boeing, ya que ellos iban a construir un vehículo llamado Starliner. Y en cambio, para SpaceX, solo hubo 2.600 millones de dólares. Cuando se le preguntó a la NASA por qué había invertido más dinero a Boeing que a SpaceX, la NASA respondió que con SpaceX ya había trabajado la cápsula Dragon, la cual iba a ser modificada para enviar personas y no carga, y se iba a convertir entonces en la cápsula Crew Dragon. En cambio, Boeing recibiría más dinero porque su proyecto se trabajaría desde cero. Ahora bien, recientemente Boeing tuvo un problema grave, ya que su cápsula Starliner no funcionó correctamente durante un vuelo de prueba. Pero en cambio, si SpaceX puede llevar a cabo bien esta misión, será una gran victoria para la NASA. Ahora bien, esta nueva misión se tendría calculado que saldría el miércoles 27 de mayo a las 16 horas con 33 minutos desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. Eso sí, se tenía calculado que si hubiera mal tiempo, como si lo hubo. La NASA podría cambiar la fecha para el 30 de mayo o el 31 de mayo. Pero ahora ya se conoce la nueva fecha, la cual es el sábado 30 de mayo a las 15 horas con 22 minutos, tiempo local de Florida. En España sería las 21 horas con 22 minutos en la península y las 20 horas con 22 minutos en Canarias. En México, Ecuador y Colombia a las 14 horas con 22 minutos. En Venezuela, Chile, Bolivia y Cuba a las 15 horas con 22 minutos. Y en Argentina a las 16 horas con 22 minutos. Es así que el cohete despegaría del PAP-39A. Un sitio histórico que ha sido el punto de partida de misiones que se remontan a la era del Apolo. Incluido el primer alunizaje en 1969. Ahora bien, ¿es seguro hacer esta misión con la enfermedad que actualmente le pega al mundo? Según la NASA sí, los astronautas han estado en cuarentena estricta juntos. Y se están tomando precauciones adicionales para mantener todo limpio. Incluso, solo unas pocas docenas de miembros de la prensa podrán asistir al evento. Y el Centro Espacial Kennedy no permitirá a ningún visitante más. ¿Quién vuela al espacio? Bueno, dos astronautas veteranos. Uno es Robert Behnken, de 49 años de edad. Y el otro es Douglas Hurley, de 53 años. Ya han trabajado para la NASA anteriormente. E incluso ya han estado en el espacio. Pero ahora están trabajando estrechamente con SpaceX. Y han sido entrenados para volar Crew Dragon. La NASA quiere mantener a estos dos astronautas en la estación espacial. Hasta que otra Crew Dragon esté lista para enviar a más personas en su próxima misión. Es por eso que se calcula que estos astronautas estén en promedio de 1 a 3 meses en el espacio. Aunque la duración máxima será de 110 días. Aquí hay un punto importante. ¿Cuánto tiempo se tarda la nave de haber despegado hasta llegar a la estación espacial? Bueno, 19 horas. Es por eso que realmente eso es lo que dura la misión. Y no tan solo el despegue. ¿Qué es la Crew Dragon? Es una cápsula de forma de goma de mascar. Que mide aproximadamente 4 metros de diámetro. Y está equipada con 7 asientos y controles con pantalla táctil. Crew Dragon y los astronautas subirán a órbita sobre un cohete SpaceX Falcon 9. Después de que el cohete dispare a Crew Dragon. La nave espacial se separará y disparará sus propios propulsores. Para comenzar a maniobrar hacia la estación espacial. Crew Dragon es totalmente autónomo. Para que los astronautas, si nada sale mal. Solo tendrán que ver los sistemas y mantenerse en contacto con el control de la misión. Ahora bien, la Crew Dragon está hecha para que se puedan subir 7 personas. Pero las misiones de la NASA simplemente se subirán 4. Aunque para esta misión, como es de prueba, solo estarán estos dos astronautas. Por si te lo preguntas, la Crew Dragon sí tiene un baño. Los detalles sobre cómo funciona no son conocidos. Pero un astronauta que trabajó en el programa dijo que había visto el diseño. Y dijo que las adaptaciones eran perfectamente adecuadas para esa tarea. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Bueno, esta ha orbitado la Tierra durante dos décadas. Estados Unidos y Rusia son las principales naciones que operan esta estación. Pero en total, más de 240 astronautas de 19 países la han visitado a lo largo de todos estos años. Los cuales se la pasan haciendo experimentos. Como por ejemplo, cómo responde el cuerpo humano estando en esa parte del espacio. Normalmente unas 6 personas son las que viven en la Estación Espacial. Pero en este momento actualmente solo hay 3. Uno es Christopher Cassidy de la NASA. Y los otros dos son Anatoly Ivanishin e Iván Wagner de Rusia. ¿Qué tan seguro es la Crew Dragon? Bueno, según informes especiales, solo hay una posibilidad en 270 de una falla catastrófica. También la Crew Dragon tiene un equipo especial que ayuda a un sistema de aborto de emergencia. Diseñado para arrojar a los astronautas a un lugar seguro si algo saliera mal. Aún así la Crew Dragon está en polémica. Ya que Rusia no ve con buenos ojos que la NASA está intentando otra vez hacerlo por su cuenta. Ya que en los últimos años había una gran cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Ahora bien, ¿qué tan difícil fue para SpaceX llegar a este punto? Bueno, en la década de los 2000, los primeros intentos de lanzamiento de cohetes de SpaceX fallaron. Y la compañía estuvo casi en bancarrote. Pero después de eso empezó a tener éxitos. Y es así que la NASA por fin contrató a esta empresa. Lo que le dio una inyección de dinero para poder trabajar. SpaceX y la NASA han trabajado estrechamente desde entonces. Aunque a veces han fallado. Por ejemplo, en 2015, un cohete que transportaba 2.200 kilos de carga a la estación espacial explotó en el camino de la órbita. Y en 2016, otro cohete explotó mientras estaba sentado en una plataforma de lanzamiento de Florida. Destruyéndose un satélite de telecomunicaciones de un valor de 200 millones de dólares. Pero no todo ha sido tan malo, obviamente. Ya que la gran mayoría de las más de 80 misiones de Falcon 9 que SpaceX ha lanzado hasta ahora se han desarrollado sin problemas. Además, otro problema más se dio con la Crew Dragon, la nave espacial. Esto en el año 2019. Ya que cuando SpaceX estaba realizando una prueba en tierra, esto con los motores de aborto de emergencia, se dio un error que salió explosivamente mal. Es por eso que SpaceX trabajó durante meses arduamente para reconfigurar el diseño de Crew Dragon. Hasta comprobar que los motores abortados de emergencia funcionaban perfectamente bien en un vuelo de prueba en enero. ¿La Crew Dragon hará otro viaje? Bueno, uno de los principales objetivos de SpaceX es reducir los costos de lanzar objetos al espacio y sobre todo a personas. La cápsula Dragon, que es la que se encarga de llevar carga, se ha usado hasta tres veces. Además, SpaceX ha hecho que Falcon 9, la parte más grande del cohete que da el impulso inicial en el despegue, regrese a la Tierra segura docenas de veces. El cohete utilizado para esta misión será completamente nuevo, pero SpaceX intentará recuperar el cohete de primera etapa aterrizándolo en un barco no tripulado después del lanzamiento. Además, espera que la nave espacial Crew Dragon haga múltiples viajes al espacio. ¿Pero por qué se está haciendo todo esto? Bueno, porque SpaceX está haciendo la Starship, una gigantesca nave espacial con la cual se espera llevar a los humanos a Marte. Es así que el Falcon 9 y el Crew Dragon solo es el inicio de Starship, la nave que tal vez en un futuro nos lleve a colonizar Marte. Es así que ahora conoces todo lo que debes de saber ya de SpaceX, la NASA, Crew Dragon y la Estación Espacial Internacional. Algo que está haciendo historia y que emociona a todos. Ahora dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.